Amigos ya estoy aquí en el taller del maestro, me va a entregar ya los asientos De hecho de ese lado ya tengo el Chevy, ya nada más estoy esperando al maestro que llegue Porque veníamos juntos, me adelanté un poquito para grabar Ya me va a entregar la sala completa, lo único que le va a faltar son las puertas Me dice que en la tardecita ya me las entregaría Eso es absolutamente todo, les quiero mostrar como va quedando los asientos y la tapicería de las puertas Ya los asientos ya quedaron, perdón, nada más que si les quiero mostrar el avance de las puertas Para que vean como van a quedar Listo, vamos llegando, aquí está uno, vean como quedó Ya recién tapisadito Y este van a traer ahorita el de enfrente, el de lado de enfrente Este se va maestro Este es el de lado de enfrente Y ahí está, véanlo, quedó bien bien coqueto Ya obviamente ahorita montados cambia la cosa, verdad maestro Y acá está el otro, me dice maestro Ah, es este de aquí Aquí está el de abajo Aquí está el respaldo Y aquí está el de enfrente Pero vean que bonito quedó Me gustó mucho el diseño que le pusimos aquí Y acá abajo Ahorita ya montados se los voy a mostrar Ya, ya, ya todo, todo en orden Aquí viene el otro ¡Suscríbete al canal! Amigos ya venía yo de regreso Pero empezó a zumbar acá atrás Yo creo que son balatas No sé si se acuerdan en el video anterior Que estaba lloviendo súper, súper fuerte Y se inundó No sé si se cristalizaron O que haya pasado Pero aparte trae un crujido Súper, súper feo Voy a ver a mi amigo Tlapacoya Para que me diga qué es Para que de una vez lo desarme Lo cheque Porque quiero que se vaya vendido bien Que se vaya correcto A ver si suena A ver, aguántenme Déjale, voy a... A ver si empieza a sonar Ahí se escucha el chumbidito Ahí está el tronido No sé si se alcanzó a escuchar Pero bueno Es súper, súper incómodo De hecho ahí está tronando Ahí está tronando A ver, aguántenme Ahí está otra vez Espero lo hayan alcanzado a escuchar Y ahorita les digo qué tenía Y bueno amigos Ya llegamos a Tlapacoya Ahí está el Chevy Les digo Quiero venderlo bien Quiero que el carro Se vaya bien vendidito Que se vaya coqueto Que no tenga fallas De absolutamente nada Para que el nuevo dueño Se lo lleve bien Ande con confianza Por eso es que lo estoy arreglando También de esto Detalle que les surja Detalle que le voy a ir arreglando Hasta que se venda Para dejárselo al nuevo dueño Bien chuletón Para que se vaya bien vendido Para que la gente Siga recomendando Estos videos Obviamente El día de mañana Voy a ir por las tapas Temprano Ya quedé con el maestro Es todo lo que le falta Le damos su buena lavada Nuevamente porque ya se ensució Y ya les muestro el final Este es el último clip Y ya les menciono Que era lo que tenía el carro Del zumbidito Y lo del golpeteo Perdón Bueno pues vamos A buscar a mi amigo Alex Para que ya me diga Más o menos Qué es lo que tiene Amigos Antes de terminar Este video Bueno Este clip Porque les digo que Hasta el último Ya les voy a dejar Ya bien acabadito el carro Les quiero mostrar Cómo quedó de la pintura Porque algunas personas Me comentaron Que se los enseñara Detalladamente Vean nada más Qué bonito se ve el carro En la cámara No sé si se alcanza A apreciar Lo bien bien Que quedó Vean nada más Chulada Chulada Que quedó Y los asientos Ahí están mis amigos Los asientos Vean nada más Qué bonito Todo es nuevo Toda la tela Es nueva No está sucia Todo está completamente nuevo Vean nada más Qué bonito le quedó Porque aquí ya se estaba Descosiendo Y se veía bien feo Aparte de que ya se sentía El fierro de adentro Que tiene Ya se sentía la laminita Y lastimaba Aquí igual esto ya estaba Bien vencido Se hacía bien feo Ahorita obviamente Le voy a poner Sus molduras de aquí Que lleva de plástico Para tapar eso Voy a aspirar otra vez El carro Porque pues ya lo había Yo aspirado Pero lo he estado ocupando Vean de la parte de atrás Qué bonito quedó Se ve bien bien bonito Vean Todo todo Tapizadito Todo bien 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 en orden Esto que le puso El maestro Esto de aquí Quiere decir Que es el asiento Delantero Frontal Pero esto se le quita Con una franelita húmeda Y listo Eso es todo Vean qué bonito quedó Ya nada más Mañana voy por las tapas Para que ya quede listo Armo Y se acabó Por cierto La funda de la palanca También me la va a hacer El maestro Me dijo que ya mañana Me entregaba todo Para que ya quede bien parejito Me la va a hacer Del mismo color Aprovecho para mostrarle Los asientos de atrás Les digo Quedaron bien bien Abombaditos Bien confortables Te sientas Y se siente Bien bien chido Bueno amigos Con la mala noticia De que Traía yo zafado Absolutamente todo Como les digo No ocupo No ocupo yo este carro Más que la vez Que lo fui a recoger De la pintura Vean se deshizo Absolutamente todo Por dentro Ahorita vamos a comprar El kit Y lo vamos a cambiar Porque todo Todo Se lo llevó De hecho vamos a rectificar Disco Vamos a cambiar Todo el kit Completo No traía ni tornillos Vean Los tumbó todo Y ni modo amigos Pues con la novedad De que se deshizo Todo por dentro Vamos a tener que Cambiar todo el kit Ahorita ya lo están pidiendo Ojalá lo puedan traer Ya se viene la lluvia Hace ratito Se acuerdan Que estaba el sol Bien bien fuerte Pues ahorita ya está La lluvia Chisgueteando Ya está chipichipil Ahorita yo creo Que en unos 10 minutos Se viene La lluvia Bien bien gacha Porque las nubes Están súper súper negras Les digo Este carro Yo cuando lo compré Pregunto siempre de todo Siempre pregunto Que tal está de esto Que tal está del otro Me habían dicho Que estaba bien Es más me comentaron Que las balatas Estaban nuevas Y vean No trae ni balatas Yo creo que Eso fue el problema Me comenta mi amigo Que posiblemente Ya no tenía balatas Y poco a poco Se fue deshaciendo Todo con el tiempo Que ya venían Muy sentido Cuando me lo vendieron Y a mi me tocó La mala suerte Ni modo Hay que arreglarlo Lo bueno es que nos dimos Cuenta Lo voy a reparar Bueno ya nos dimos cuenta Al final Porque en realidad Les digo Yo cuando lo compré No chillaban las balatas Nada 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 Hasta cuando se vino la lluvia Empezó 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 a rechinar Y dije Bueno le voy a cambiar Las balatas Voy a ver que onda Aunque me digan Que son nuevas Pues a veces La gente miente A veces la gente Te engaña Entonces Dije voy a cambiárselas Y ya va a ser todo Pero no Con la novedad De que fue eso Ya ven que yo venía Ahorita en la carretera Y venía sonando Por eso dije De inmediato Me voy a venir para acá Para que quede bien el carro Pero vean nada más Que porquería Bueno amigos Como pueden ver Aquí ya tenemos El kit para frenos Ahí está el ajustador Aquí tenemos los resortes Allá tenemos el carro Pero se vino Bien bien fuerte la lluvia Ahorita ya está parando Ya van a poder trabajar Nada más que les quería mostrar El kit Este me costó 180 pesos Y pues vamos a montarlo Bueno ya le van a poner El ajustador Como pueden ver Aquí le pusieron Que es como un clavito Que lleva aquí Con el resorte Aquí están los demás resortes Y listo Ya nada más se monta Y eso es absolutamente Todo lo que se tiene que hacer Y es por eso Que estaba golpeteando Y estaba chillando Tanto en la parte de atrás Ahorita que les enseñé La muestra Como se escuchaba Como hasta amortiguador O fierro con fierro Era porque todo lo traía Suelto del lado De atrás Como pueden ver Ya quedó Ya nada más lo van a ajustar Y ese era todo El desgorre ¿Cuánto te tardaste mi Alex? Como unos 10 minutitos 10 minutitos Nada más que la lluvia No nos dejaba verdad Y aparte este Pues ahí surgieron Algunos detallitos La lluvia y todo eso Pero vean ya quedó Nada más 10, 12 minutitos Es de volada Y es obviamente Conocimiento Porque pues si Debes de saberle Porque tiene su chiste va Tiene su buen chiste Y ahí está Listo Ya quedó Ahora si ya nos vamos Está bien rica la lluvia Está bien fresquecita Pero bueno Ya nos vamos a comer algo Porque ya estuvimos Buen rato aquí Esperando las piezas Y les digo Lo convío de volada Porque pues es rápido Nada más el problema Es que no teníamos las piezas Las pedimos Bueno amigos Eso es todo Les voy a sacar El próximo video Ya con los interiores Listos por completo Le voy a comprar Sus viseras Que le hace falta Nada más me hace falta una Ya le voy a limpiar Los asientos Porque ya vieron Que le pintó con gis El maestro Para no equivocarse Eso lo hago yo Es de volada también Le voy a montar Sus puertas Sus plásticos de abajo Sus plásticos de las puertas Y eso es todo Ya nada más una buena lavadita Y si acaso le pulo los faros Porque están poquito amarillos Poquito Pero ya Ya quedó por completo Ahora sí me despido De todos ustedes Que tengan una excelente tarde Nos vemos Y bueno Como contenido extra Salí a probar el carro Vamos a apagar tantito el aire Ahí está Y vean Ya no suena nada Ya ven que se va Como si nada Vean Vamos a pasar los baches Nada 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 Perfecto Ya quedó Nada más era como contenido extra Y bueno También les quiero comentar Que para este carro Ya me gasté bastante dinero Ahora sí Ya le he invertido Buena lana Ya le metí Fueron 3 mil pesos De la pintura Fueron 2 mil 200 De lo que es la tapicería Con las puertas ya Y los asientos Fueron Que más Que más Que más Ahorita fueron 350 pesos Y creo que ya es todo Porque pues la limpiada Y todo eso Lo hago por mi cuenta Lo hago yo solito Ahora sí amigos Ya les dije precios Ya les dije todo Este carro Aproximadamente Me viene saliendo En 42 mil pesos Pero lo voy a aventar En 48 500 Vamos a ver En cuánto sale Esto ahora les voy a decir A todos ustedes En cuánto salió Obviamente Para que no se queden Con esa duda ¡Suscríbete!